de la empresa. Tras varios años de pérdidas para fabricato, la textilera muestra hoy signos de recuperación que le permiten generar valor agregado a sus productos. Las cifras indican que la empresa en 2013 arrojó pérdidas por 136 mil millones de pesos y en 2014 de 36 mil millones de pesos. Cifras que obligaron a replantear el modelo de negocio de la empresa, de ahí que, entre otras, hayan incursionado en el negocio de la construcción. Paola Molina, ¿cómo fue el movimiento de utilidades durante el año pasado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Catalina y televidentes. Después de varios años en los que fabricato generó pérdidas, logró redireccionar su modelo de negocio, generando ganancias en el último año de 25 mil millones de pesos en el sector inmobiliario y 3 mil millones de pesos en el sector textil. Fabricato, entre el sector inmobiliario y textil, encontró la fórmula para superar los tiempos difíciles. En 2015 hemos presentado un resultado positivo por encima de 30, por encima de 25 mil millones de pesos, perdón, de los cuales parte es derivado del tema inmobiliario. El tema textil sí también ha ganado y ha presentado un resultado positivo alrededor de 3 mil millones de pesos. La planta industrial de fabricato es de las más modernas del mundo. Todo gracias a la inversión en tecnología. O sea, son mejores máquinas, más modernas, que consumen menos y te generan más. Ese básicamente fue el trabajo, o gracias a esa inversión y gracias a ese desarrollo, es que se dio la mejor en los resultados. En la búsqueda de reducir costos, empleando menos agua y energía para la fabricación de las telas, también se contribuye al cuidado del medio ambiente. Gracias a esa modernización de los equipos, hoy es necesario menos espacio para la fabricación de las telas, por lo cual un lote de 106 mil metros cuadrados es hoy empleado para la construcción de Ciudad Fabricato. La empresa trabaja en dos de las cuatro fábricas que tenía disponible. Dentro de esos lotes que han quedado libres se construyen proyectos inmobiliarios. Van sobrando espacios, a pesar de que la producción se mantiene. Estamos desarrollando un complejo en Bello que se llamará Ciudad Fabricato, que se llama Ciudad Fabricato, en el cual tendremos un centro comercial, conjuntos de apartamentos y edificios para servicios. Ante el crecimiento del parque habitacional en Bello, se hacía necesaria la construcción de un centro comercial. Me parece bien porque me parece que le va a dar a la zona más valorización a la zona y va a tener uno, como en vez de este monte, va a tener un sitio donde llegar a comprar cosas. Ya hacía falta, en verdad, porque Bello está muy grande y magnífico de primera. Entonces puede ser algo bueno, que sea beneficioso, que no vaya a perjudicar el medio ambiente. Se desarrolla un proyecto similar en otro lote de 45 mil metros cuadrados que tiene la empresa Nibagué. La construcción de este proyecto tardará ocho años, el cual inicia en el primer semestre de 2017. Compañeros, esta es la información que registramos por el momento desde Fabricato, pero ustedes tienen más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.